Eliminaste por error algún mensaje en tu iPhone y no sabes cómo recuperarlo, pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo ver mensajes eliminados recientemente en iPhone. Perfecto. Para ello, pues entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestra aplicación de mensajes. Listo. Una vez aquí, entonces vamos a mantener presionado nuestro chat y, por ejemplo, vamos a eliminarlo. Listo. Ahora vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda. Vamos a presionar la palabra editar. Y aquí nos va a salir dos opciones. Editar nombre y foto y también mostrar eliminados. Entonces vamos a dar un clic en mostrar eliminados. Y listo. Entonces aquí están todos los chats que nosotros hemos eliminado recientemente. Eso sería todo, amiguitos. Así de fácil y sencillo, pues entonces nosotros vamos a poder observar las conversaciones. Y ahora si deseas también, pues puedes recuperar esta conversación. Simplemente vas a dar un clic en donde dice recuperar tres mensajes. En este caso vamos a dar un listo. Y pues aquí va a aparecer nuevamente nuestra conversación. Y eso sería todo, amiguitos. Así de fácil y sencillo podemos ver y recuperar los mensajes en iPhone. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima. No olvides regalarnos un enorme me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!